de la población. Muñoz resaltó que se están apostando por las energías renovables y el reciente lanzamiento de la huella de carbono Perú que reconoce a las organizaciones públicas y privadas en la gestión de emisión de gases contaminantes. No utilicen extensiones de este tipo y menos hechas con este tipo de cable, que es el cable mellizo. ¿Por qué razón? Porque nosotros al conectar una serie de artefactos eléctricos generamos un sobreconsumo que este cable no soporta y al tener dos cables pegados es mucho más fácil de que la temperatura, cuando comience a elevarse esto se va a comenzar a derretir y los cables van a pegarse y ahí genera el cortocircuito y viene el incendio. Es mucho más fácil en este tipo, por eso no se recomienda en extensiones que sean hechas con este tipo de cables. Acá tengo vos también. Aparentemente son robustos, pero el cable es lo principal. Ahora, ¿cuál es en todo caso, a contraparte, sería lo ideal para poder utilizar? Hay extensiones que son muy buenas, pero lamentablemente...